Hola, mucho gusto, mi nombre es Andrés Castañeda, tengo 26 años de edad y me doy 1 a 72. Estudié gastronomía y administración de eventos, pero en realidad siempre estaba enfocado y me apasionaba mucho el mundo del modelaje, la pasarela y la actuación. Quiero ser parte del gran equipo de ustedes y este es el momento, se presentó la oportunidad y no la pienso dejar pasar. Chau que nunca se sienta bien. Pero siempre han sido así. Pero ahora, hanno bromo te, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!